Te lo digo muy en serio, Pablo Gunter. Estás despedido. Para mí no existes. Feliz. Y van a saber que como enemigo soy mucho más eficaz. Eres el hombre que estaba perdido en la niebla. El que no encontraba el camino eres tú. Ven. Entre tu novio y tu madre sí sucedió. No, cállate, que es suficiente, ¿no? Fue real. Y lo sé muy bien porque yo mismo contribuí a que estuviera junto. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste huyendo si estabas con mi mamá y con mi abuela? Porque ahí estaba ese señor malo, el que mató al niño. Quiero que guardes esto muy bien. Y que cuando estés con esos niños... ¿Para envenenarlos? Para que no se sientan superiores a ti. Había pasado lo que había pasado, fue antes de conocerte. Ajá. Moría, pensé que esto ya lo habíamos superado. ¿Superar qué? Dímelo. ¿Que yo pienso en ustedes cada vez que me toques y que me beses? Es que no es tan fácil, ¿cómo tú crees? Hola. ¿Sabes dónde está tu mamá? ¿Por qué yo entré así a mi cuarto, señor? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría? Señorita, ¿cabré necesita algo? No, Irene no necesita nada. No la llamamos y ya se puede retirar. No me dejes sola con esa señora, Irene. Permiso. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno que regresaste, mi vida. ¿Viniste a visitarnos, mi vida? Voy a la escuela, pero antes quiero ver a Sibila y a su hermanito. Pues te cuento que ni la señora Jimena ni Sibila están. Pero don Oscar y el niño Gastón, ¿sí? Don Oscar te dejó solito, mi amor. Ah, mira quién vino a visitarte. ¿Cómo estás, Gastón? Te traje un regalo. Lo hice yo mismo. Este eres tú tomando el sal. ¡Tan lindo! Dale las gracias a Dubán. Gracias. ¿Dubán? Hijo, qué bueno que viniste a visitarnos. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Oye, ¿qué estás, Dubán? ¿Eh? ¿Qué es eso? Vine a visitar a tus niños antes de ir a la escuela. ¿A mis niños? Déjame, te explico algo, Dubán. No son mis niños, pero digamos que la familia se creció. Y tomamos la decisión que fuera así. Por ahora está Sibila en casa de la abuelita doña Gabriela. Y este caballero presente se queda con nosotros un ratito. ¿Por qué no queremos separarnos de él? Pero eso es todo lo que está pasando. ¿Sí? ¿Entendiste? Oye, Berta, ¿por qué no le das algo de comer, un postre o algo? ¿Sí? Ahora, bien. Muchachos, oye, goza ahí. Nada, quiero ver si están alertas. No. Terencio, espero que hayas traído las medicinas que te encargué. No soy Terencio y espero no haber tardado demasiado. ¿Esto qué significa? Sí, porque lo que siento por ti es más grande que cualquier cosa. ¿Estás segura? Segurísima. Segurísima. No me imagino mi vida sin ti, Juan David. Que me mueve, que me hace enloquecer Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbra Si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me...